Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Por eso, debemos explorar nuevas formas de emprender, nuevas formas de construir nuestras propias máquinas financieras para surfear la inflación y construir emprendimientos aún en las circunstancias más difíciles. Es necesario desarrollar nuestra energía creadora. Debe ser esta energía humanamente progresiva y debe estar compuesta por los siguientes elementos. La fortaleza que debemos desarrollar ejercitando los equipos de trabajo hasta alcanzar el adecuado performance con respecto a objetivos y funciones. Debemos también desarrollar la resistencia, desarrollar esa capacidad para romper las barreras y mantener una alta funcionalidad en el largo plazo. Y también debemos desarrollar la resistencia como elasticidad creativa para recuperarnos o reinventarnos rápidamente frente al cambio, frente a las dificultades y también frente a la adversidad, manteniendo equilibrio, fortaleza y resistencia. Esto es Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan la estrategia es la base de la ventaja.